Esta misma mañana el gobierno de Canarias ordenó paralizar de forma cautelar las obras de cuna del alma. Creen que existe una amenaza inminente de dañar la flora protegida del lugar, en concreto una población de viborina triste. Por medidas de posibles o futuros daños que pueda tener esta especie, pues se ha procedido a esta paralización para que la promotora y los interesados puedan presentar ante el gobierno de Canarias las alegaciones pertinentes. El informe del gobierno de Canarias constata la presencia de la viborina triste en esta zona donde se está llevando a cabo la construcción de cuna del alma en el puertito de Armeñime, en Adeje. Los activistas que llevan aquí acampados casi tres meses y medio aseguran que no se moverán hasta que la paralización sea definitiva. Cualquier movimiento de tierras, cualquier movimiento que se haga se va a denunciar y se va a seguir por la vía legal. Esto seguramente terminará judicializado. Nosotros tenemos muchos argumentos de peso para llevar esto hasta las últimas consecuencias y a eso vamos a ir. Además reclaman que se tengan en cuenta el resto de especies protegidas y el patrimonio arqueológico que tiene la zona. Gracias sobre todo a todos por movilizarse, pero a los compañeros y a las compañeras de la acampada que han dejado su puta vida atrás durante tres meses y al final se reconoce que estamos ante un ecocidio, ante cosas que han sido completamente ilegales. La constructora asegura que estudiará posibles acciones judiciales por disponer de todas las licencias urbanísticas y medioambientales necesarias para este proyecto.